Estamos yendo a la ciudad de Guangzhou, al sur de China, 21 horas de viaje en tren. Ya estoy arriba del tren, voy a mostrarles como es un camarote chino, estoy acá en el número dos, como podrán ver, son literas, viene con almohadas, con sábanas, esta mesita, y estando abajo la verdad que es mucho más cómodo, vamos a tener que pasar acá 21 horas, le preguntaba cómo hacían para subir, ahí están los escaloncitos que se abren de la pared. La nenita está obsesionada porque hay un guay correa en un extranjero en el tren. Guay correa chau chau, guay correa chau chau. Tenemos un salón comedor que la verdad que está muy bien puesto, muy bien armado, dos taros, 30 yuanes, alrededor de 5 dólares un plato de comida. Estamos pasando por un pueblo cualquiera acá en mitad del camino, la verdad que son todos muy parecidos en líneas generales, cada pueblito por el que vamos pasando se parecen bastante en los mismos tipos de construcciones, muchos edificios nuevos o muchos edificios en construcción, se pueden ver muchas grúas, bueno, es un país que crece y permanentemente se ve construcción, 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 crecimiento, es impresionante. ¿Wait qué máquina le dice es marco Picasso? ¿ mij chess los por hombres? ¿No lo sabéis? ¿No? ¿no dumbéis dólares? ¿Qué странa me dice Lithuan University? Sí, yo soy Argentina, ¿verde cerca de esto? No pois parece que tú taughtes mine woodsибol riotos, ¿verde ujin agentischera hasta que palabras었어? ¿Habl gak waslinaseling? ¿Cuál Sprijos película era nuestra vecina region? Argentina Argentina Hola Argentina Buen día estoy acá amaneciendo se duerme la verdad que muy muy bien estamos acá son las 7 de la mañana hoy quedan 3 horas de viaje así que voy a ir a desayunar en el vagón comedor como les pedí un plato que no tenga carne me acaban de traer un sándwich de aire acá tenemos una especie de sopa de sémola un huevo frito le traje el mate vamos a desayunar ya falta muy poquito para llegar tenemos acá Springfield vamos es terrible fábrica unas tolvas gigantes siempre la mejor vista aparece del otro lado donde te sentás es increíble eso acá tengo arbustos nomás y 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 después de haber viajado 21 horas acabo de llegar a Guangzhou lo mejor del tren es bajar último pero tenemos toda esta gente acá para llegar gente saluda muy contenta gente saluda muy contenta y y y vamos a empezar a recorrer esta nueva ciudad del sur de china y 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